Quiero envolverme en tus brazos Con tu aroma, ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Na, 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 na Na, 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 na Ni, en la, ni, en la, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo a ser en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Para realizar mis sueños te haré Por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad pedí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me os harás De mi enamorarte Mira que el viaje de mí Te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso fiera Dios El día que vení Te enamoré En fin Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré Y me besaré Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que tú vení Amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz Desde que te di, mi identidad pedí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me os harás De mi enamorarte Mírate El día que vení Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso fiera Dios El día que vení Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Es de mi ángel Tú de mi amor Me enamores tú Me enamores tú Veré por fin De una vez la luz De mi amor Te enamores tú Me enamores tú Veré por fin De una vez la luz 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 Y me enamores tú Te enamores tú Te enamores tú De una vez la luz Qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme. Quiero amanecer con latir, que importa lo que pasé, que importa lo que fui. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios. Quiero amanecer con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya來說, que no quiera cambiarme. Gracias por ver el video Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre al amar Sin pensar que mañana todo acabará Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Al sentir esta soledad Guardaré emociones que te harán recordar Que lo nuestro mañana no ha de terminar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre al amar ¡Gracias! Sin pensar que mañana todo acabará La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar ¡Gracias! Casi las ocho, salto a la ducha, no, no me puedo retrasar Medias de seda, falda apretada, que maquillaje habré de usar Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, llevo aquí abierta, siento un desmayo, no sé qué Venga al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piropo, ¿qué voy a hacer? Piel de franela, ojos tanela, de indiferencia moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Dice atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria ¡Ay señor, qué dolor, pobre secretaria! Creo que le falta poco para enloquecer Ya no quiero estar contigo Y sentirme tan vacía Porque mi felicidad Ahora va en primer lugar, ahora va en primer lugar Lo que resta de mi vida Por mi bien, quédate lejos No lo hago por despecho Yo dejé que me apagaras Con tan poco, con tan poco me pagabas Que hasta el sol me dio la espalda Vencer la culpa Vencer la culpa Que me rompe desde adentro Oye, bien lo que te dijo Ya no quiero estar contigo Cada vez me importas menos Vencer la culpa Porque si no quiero estar contigo Vencer la culpa Porque si no quiero estar contigo Porque si no quiero estar contigo Aún no es tarde para amarme No te atrevas a acercarte Hoy te quito ese derecho Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que esto es en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? ¿No estés pensando que esto es un juego? ¿No ten en cuenta lo que te digo? ¿Cuántos detalles me estás cansando? Si no prefieres, no te despido Si no prefieres, no te despido Si no he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Asi no se terminó Si no estás pensando en tus cazas, todo, todo Y el juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A ayudarte a aprender Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Imagínate qué está pasando No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Tienes cuenta lo que te digo Todos los recuerdos me estás cansando Si lo prefieres, tú te desvino Y lo he hecho todo, todo, algo amigo Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Y tanto en tu sonrisa, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh!